La Administración Distrital adoptó las nuevas medidas implementadas para la reactivación económica del Distrito mediante Decreto 192 de este 1 de septiembre. Se implementa pico y cédula de dos dígitos con los números terminados en 9 y 0 para este martes. Aplicará para diligencias de abastecimiento, compras al por mayor o al de tal y trámites bancarios. Toda reapertura de actividad autorizada por decreto nacional, iglesia, gimnasio, restaurantes con servicio en mesa y demás deberán contar con la certificación de los protocolos de bioseguridad por parte de la Alcaldía Distrital. Medidas que permiten la activación de algunos sectores de manera gradual, de manera progresiva. Sectores que deberán presentar una solicitud ante la Secretaría de Gobierno Distrital para avalar los protocolos de bioseguridad y lo que tiene que ver sobre todo con el aforo. No es salir a correr, no vamos a aperturar de una manera irresponsable. Sabemos que los comerciantes vienen de una situación bien complicada, pero seguramente vamos a hacer el paso a paso y vamos a poder sobre todo garantizar la salud y vida de esas personas que van a llegar a esos establecimientos. Se habilita el transporte intermunicipal con un aforo del 50%. Las áreas comunes de los hoteles tendrán un aforo del 35% y podrán atender la capacidad total de sus habitaciones. Sí, desde el día de ayer ya fueron suspendidos estas actividades de control al ingreso a nuestro territorio y estas personas están hoy nuevamente activadas en lo que son los vigías por la salud y por la vida, haciendo el control respectivo de distanciamiento social, de uso adecuado de elementos de protección personal y una forma pedagógica de aceptar que tenemos una nueva vida pero que la podemos sacar adelante bajo la responsabilidad individual de cada persona. Y finalmente se permite el desarrollo de las actividades físicas individuales, pero se prohíbe el consumo de alcohol en sitios públicos y establecimientos comerciales.